¿Usted no es María Candelaria? No, no soy María Candelaria. Ok, usted es la misma persona que estamos buscando, ok? Tenemos una fotografía y usted es... Oigan, estamos buscando a Emilio García. ¿A dónde se encuentra Emilio García? ¡Ey, está bien! ¡Suéltelo! 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 ¡Fárense! 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 ¿A qué hora va a llegar Louie? Es muy tarde. Disculpen que esté tarde. Bien, hablando del rey de Roma. Estaba consiguiendo información. Esta muchacha que estamos buscando se llama María Candelaria. Tiene 21 años de edad. Fue modelo. Quiere mantener modelo. Se embarazó y después de dar a luz, dejó a su bebé un latón de basura en un basurero. Juan, estoy embarazada. María, voy a ser padre, mi amor. No, Juan. Yo no quiero tener este niño. ¿Pero qué pasa? ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo que qué me pasa? Que no quiero estar embarazada. María, que no te das cuenta es mi hijo. ¿Sabes qué, Juan? No voy a tener este bastardo y simplemente así. ¿Pero qué pasa contigo? ¿Tú no me puedes negar el derecho de ser padre? No, Juan. Es que tú no entiendes. ¿Sabes qué, Juan? Que no quiero tener este niño y no quiero discutir más. ¿Pero por qué no, María? ¿Por qué? Tu figura la puedes recuperar, mi amor. ¿Entiende? No me importa, Juan. No me importa. ¿Sabes qué? No me importan tus ilusiones de papá. Me vale muy poco. Pero, oye... Ubícate, por favor. ¿Y sabes qué? María. Si lo decido tener, cariñito, ¿sabes qué? Tú nunca vas a saber lo que le va a pasar a él. Porque yo soy la que va a decidir. María. María. Ya para ya no llorar, por favor. ¿Sabes qué? Aquí te voy a dejar. Mamá, espero que nadie no me vea. ¿Por qué no la llevó a un hospital? En debes de eso. Tienen el programa de Safe Harbor, a donde podía haber llevado al bebé, pero no lo llevó. El bebé salió bien. Lo encontraron en el basurero y se lo entregaron a su papá. ¿Ok? Pero acabaron de informarme que está ahí en la casa ahora. Vámonos. Vamos, pero ¿qué crees de ella? Ok. Psicológicamente, esa señora está desesperada. Más en todo, por egoísta. Por egoísta, tiró a su bebé, no quería esa responsabilidad. Era modelo y dijo que le iba a desfigurar su forma física. Entonces, todo egoísmo, no más piensa en ella. No creo que va a ser un peligro para nosotros, porque es modelito, ¿no? No quiere que se le arruine su cara ni su físico. No va a luchar. ¿Tú viste la locación? Sí, es bastante simple. Mucho de iron rojo en las ventas. A partir de la hora que vamos a acercarnos, no habrá nadie ahí. Hay unos pocos perros, pequeños. No deberíamos tener problemas de entrar ahí. No tiene historia de violenta a más de dejar el bebé en el basurero y no tiene ninguna historia de tener armas o de drogas. Ok, I don't think she's going to fight. I don't think she's going to give us a hard time, so let's go in with minimal impact. Just grab her and go. ¿Listos? ¿Qué creen de que la aventamos a ella en un basurero? ¿Sale y vale? Antes de entregarla, la aventamos a un basurero para que sienta lo que se siente. ¿Sí? Sí. All right, let's go and do it. Aparentemente dicen que vive en un trailer. Aquí en esta casa, vamos a ir a chequear el trailer. No, nomazo abandonó al niño, pero lo encontraron. El bebé está vivo. La policía lo encontró. Se lo entregaron al papá. Ok. Better than... You can hear the address right down there, right? ¿Queda? Address is right down there? Yeah. Ok. All right, guys. Let's go. Let's go get this one. Let's just go. ¿Qué es lo que se llama? Psicológicamente, yo diría que una madre que abandona a su hijo en un basurero no tiene valor por su propia vida, porque un hijo es parte de ella, es parte de su cuerpo, de ella lo creó, ella lo concibió, y no valora eso. Entonces, yo pienso que es desesperación que ella sentía, una desesperación inmensa y, obviamente, falta de conocimiento, tal vez de recursos, porque no sabía cómo o a quién preguntarle por ayuda y decirle, mira, tengo este problema, ayúdenme, sino que fue a sus medidas extremas y decidió abandonar a su hijo. Y yo creo que se arrepiente de eso y siempre se va a arrepentir. ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Lui, vas a estar next door? ¿Vas a estar next door? ¿Qué es eso? ¿Vas a estar next door? Sí. Ya no vas a tener nada. Ni modo. Y así terminan las personas como tú. Niños están basura, ¿no? Exactamente. Niños están basura, ¿no? Sí, sí, lo boten la basura ahí. Qué cabrona. Sí, ¿verdad? Ok, María. Ya te vas a la casa. She was the ugliest person I have ever seen. What kind of woman would do that to her own child? I don't know. I've got kids. And they're precious to me. And the hell with her and her looks. She's an ugly person because she's ugly on the inside. Oigan, estamos buscando a Emilio García. ¿A dónde se encuentra Emilio García? Hey, he's right! You alright? You alright? Don't try to hit her. Let go of her! Suéltala! Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. El sospechoso hoy se llama Emilio García. Tiene 33 años de edad. Trabaja en la construcción. Él y unos compañeros de trabajo iniciaron un grupo a donde iban a hacer trabajo barato para la gente. Y cuando les pagaron, él decidió que él merecía más dinero que los demás. Cuando se formó el pleito, él atacó a uno de sus amigos con una botella. Cayó en la cárcel y salió bajo fianza por 275 mil dólares. Mire, compadre, como le dije, este negocio nos iba a dejar muy buen dinero. Estos proyectitos están buenísimos. Mire, todo el dinero que sacamos con lo que viene, nos va a ir muy bien. ¿Qué le parece? Pues sí, pero ¿para cuándo vamos a ver eso? Rápido, rápido, compadre. Todos tienen que nos pongamos bien de acuerdo. Ahí viene más dinero. Mire, aquí está el dinero. Todo es cosa de que nos pagan un par de trabajitos, hacemos los que faltan y va a ver que le va a llegar su billetazo de un solo. Pero yo también quiero ver algo. Quiero ver resultados. Lo va a ver, compadre. Me parece. Unos tres, cuatro trabajitos más y usted va a tener su buen dinero. Esto no es nada a comparación de lo que viene. Yo jamás le quería mal a nadie. ¿Ah, sí? Así es. Pues eso es lo que yo quiero ver. Mire, vamos a la cantina, le picho una peda y después hablamos. Está bien. Vamos a festejar. Vámonos. Como le dije, compadre, este negocio está buenísimo, compadre. Pues sí, listo. Como tú dices, es muy bueno disfrutar la vida. Así es. Pero lo malo es que de promesa ya estoy cansado, mano. Ya te vengo diciendo desde hace rato que quiero que me pagues, mano. No, 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 compadre. Mire, su dinero va a llegar. Simplemente hay que hacer más trabajos y va a llegar. ¿Sabes qué? A mí se me hace que te estás haciendo guaje y no me quieres pagar nada. La parte ahí viene. O me pagas de una forma o me pagas de otra. No, no, no. Eso sí te digo. A esa manera no vamos a llegar porque yo soy cabrón cuando se trata de golpes y de enojarse. O me pagas o nos vamos a arreglar de otra forma, mano, porque ya me cansaste. Si no le gusta, vámonos para afuera y allá le parto todo lo que tengo que partirle. Vamos a ver si es cierto. Vámonos. 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 Ahora sí. ¿Qué fue lo que le dije? Ok, este hombre es egoísta. Es egoísta y es ambicioso. Le gusta el dinero. Y es capaz de cualquier cosa para obtenerlo. En ese caso, uno de sus amigos agredió. Tenemos que estar con precaución de que él no quiere regresar a la cárcel. No quiere gastar ese dinero. Fuiste a la locación que viste. La casa está ubicada en un lado. Está bajo mucha construcción. Hay mucha debris. Hay mucha objetos y materiales cortos y cosas así. Muchos equipos de construcción. Y más probablemente una carrera, una carrera. Van a ver un complemento completo de trabajadores de construcción. ¿Qué tipo de armas crees que debemos llevar? La locación. Porque de la locación y la cantidad de personas allí, creo que deberíamos tomar nada más de armas. Ok, solo pistolas en esta. ¿Todo el mundo de acuerdo? De acuerdo. Vamos. Vamos. It's supposed to be jumped натriesgar. 203 to 230 libras. It's dangerous from my house. And yet he's right there. Man, thislaughing out of the car. Emilio, huh? You see Emilio. I'm Shane, I'm Victor Jesus. ¿Listos? Listo. En esta captura particular, sabíamos que el hombre estaba trabajando en un sitio de construcción. También había muchos compañeros de construcción. Muchos de grado, materiales y cosas que teníamos que tomar en consideración. La posibilidad de lluvias y otras herramientas que pudiéramos usar como armas, que teníamos que tomar eso en cuenta. Así que decidimos asegurarnos de acceder a la casa con caution y de una dirección. Cuando estamos en un área, tenemos que tener en cuenta los alrededores. Inocentes personas que pueden ser atacados por un arma en caso de hacer un golpe. Y realmente, tenemos que tener cuidado para eso. Es seguridad para nosotros, pero también para el público. Preferiendo uno de los ciegos y命 de la fuerza de refreshedes, supera la teaching. Hypeño sea indicate. El Estado es social, 호vales a través de la casa. Este tema para el nuevo spot en elASI, también para las diferentes superficies. Realmente ha venido por el otro cabello. Oigan, estamos buscando a Emilio García. ¿Dónde se encuentra Emilio García? ¡Ey, está listo! Oigan, estamos buscando a Emilio García. ¿Dónde se encuentra Emilio García? ¡Ey, está listo! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Tú estás listo! ¡Tú estás listo! ¡Suscríbete! 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 Ok, con calma. Tienen que dar la vuelta a la misma vez. We're both pulling two different ways. Whichever Ray, Roman wants to take him, we'll go. We're gonna take him towards me. Ok. Roll towards me. Roll towards me. ¿Qué esperamos? Esperamos a una persona que a lo mejor sea violenta, pero esperamos un señor con pelo y bigote, un poco más gordito, pero había perdido peso y se había afeitado la cabeza. Estaba bien pelón, se afeitó la cara. Eso nos agarró de sorpresa. Me empujó a Roswell, a Jason. Lo empujó y lo tiró sobre la pared. Y de veras, cuando miras que un compañero lo tratan así, engrandece tu furia. Y más fuerte es la capturada. Roll towards him. Do it, do it. Get off him. Ok, hold it. Watch his arm. Watch his arm. Watch his bottom arm. Here, cup that one right there. Yeah, got blood all over me. Jason, ok? I'll go check on him real quick in a second. Ok. He came at me down this little corridor, like the side of the house, and I just kind of plugged up the hole with my whole body. And he just ran, and I decided to just take him out with a good tackle. How are you doing, man? I'm ok. Your mouth's bleeding, dude. I know. Alright. I'm gonna go get gloves. I got his blood on me, too. Here for a second. 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 He's bleeding a little bit. He's alright, though. What did you hit him with? His helmet. What do you think? Push him. Shit, I don't know. Looked like he headbutted him. Push him. Relax him. I'm right there. I'm right there. I'm right there. Where you got your car keys at? You have any weapons on you? Yeah. I don't know. Any sharps? Nope. I take it to Mr. Garcia. How you doing? How do you think I'm doing? I don't know. You look pretty f***ed up. Well, guess what? What? You took three of you guys. Well, you know what? You lifted it up by yourself. Really? You think so? You know what? We're a team, alright? If one of us is in trouble, guess what? We're right behind him. You got walked pretty good, didn't ya? What? I'll tell you what. What? You heard me. What? Say it again. Take the handcuffs off you. We're not going to play anymore. Mucha gente puede decirte que somos muy agresivos, pero en la vida real así es. Cuando tú miras que un compañero está forcejeando con alguien, you know what? Te tienes que meter. Porque cuando tú estás forcejeando con alguien, vas a querer que ese compañero no nomás esté parado ahí mirándote. Cuando tú estás forcejeando, quieres que te ayude. Oh, dude. Stop f***ing spitting, dude. Hey, man. He's got... We're going to need the spit mask. He's spitting. Where's the mask at? It's in the car. Why? Hay furia porque sabes que no respeta la autoridad. No le tiene respeto a nadie. No le importa si va a dañar la otra persona. I think I'm cut on the inside of the mouth. All right, man. I'll check you out in a second, bro. What the f***? Feds, get off of me. Take three of you f***ers and get me home. One of you couldn't do it. I knew it. Should've sent more guys, huh? Yeah. Yeah, that was the only way. Grab my f***ing legs. That was the only way you couldn't do it. I'll tell you what. There would've been a lot of guys that would've liked to join this party. You're good and done it. You're just big, pal. You're just big. I got thrown into the wall a couple times and it was fun. A lot of cuts and a little bit of blood. All right. All right. All right, let's open the handle. All right. Right here. Right again, sugar. See. All right, tell the boca. All right. What the fuck? Yeah. You got one loose tooth there. Ok. Vamos a tenerlo medico. Vamos a buscarlo. Y mientras vamos a buscarlo, puedes ir a la dentista con Judi. Ok. Es bastante caliente, ¿verdad? Sí. Hey, lo que sea. Hey, Jason, siéntate tú al frente. Roman, siéntate a aquel lado. Estás tú también cortado, eh? No, un poco. Ya. Eso es lo que sea. You hit it in my mouth, prick. ¿Qué? Good. They'll hate you better next time. You'll see how I can do it. Anytime, man. I got more teeth. Let me try to knock him out. Roman, you better pick up the gun. Ya, I know. You alright, Roman? He's making fun. But ain't in the game. Oh, you're just big. No, no. You want to play. We don't play by your rules. We play by my rules. Our rules. I don't need it. Someday. Yeah, guess what? Yeah. Guess what? Don't do it again. Oh, ****. No, no, no. I'm going to **** break this leg. Píndale. Bag irons. Oh, yeah, I got it. ****. No. It's my ****. I didn't think of shooting him. Just because we got into a fight or he injured me a little bit, I'm not going to shoot somebody for that. He was unarmed as far as I knew. He wasn't a threat. That kind of goes along with the job. It's not right that I would get injured, but it's still something I'm not going to shoot somebody for. You know what? Can I just take a punch right there in his ****? Go for it. ****. Just step on it with your foot. I know. ****. Back alley somewhere? No, we're in the valley here. North Hollywood. Let's take him to North Hollywood State. Van Nuys or North Hollywood? You pick one. You got his legs? I got them. Make sure you have some off. I thought it was this **** who hit me, but it was Louis. But it's okay. It's okay because it's going to happen. You know? Okay. All right, thanks. All right. All right, thanks. All right. That's Hollywood's a worm. It's... It's, uh... Roman, Judy, and I, when I was fighting, it was enough. He was already dying. And he died more than Jason. You have to follow him. Let's go, bro. ****. Bloquea aquí... Bloquea aquí... Bloquea, que no vaya a dar la vuelta. Loquea aquí. Loquea, que no vaya a dar la vuelta. Y era una ama de casa que se dio a la prostitución porque no le ponían suficiente atención y no tenía suficiente dinero. Una vez es. La arrestaron por prostitución y salió de la cárcel bajo fianza por 350 mil dólares. Hola mi reina, ¿cómo estás? ¿Qué está buscando conmigo usted? Solamente pasándola, muy bien. Pero por favor, yo soy una mujer decente, soy una madre. Mira preciosa, soy un tigre y te vas a pasar un momento muy agradable. Pero le estoy diciendo que yo no soy de esa clase de gente, no entiende usted. Además tengo algo que puede ayudarte a cambiar de decisión, ¿qué te parece? ¿Me acompañas? Bueno, ahora sí estamos hablando. Vamos, preciosa. Mi amor, ¿estás listo para tener una noche bien, bien apasionada? Estoy más que listo. Ay sí, tócame por favor, mi amor, se siente tan rico. Tócame por favor, mi amor, ¿te gusta, mi amor? Tú sabes que yo soy de la madre casa. Tú sabes que yo no hago esto con todos, pero tú me convenciste. Tócame, mi amor. ¿Te gusta, mi amor? Gracias, muchas gracias. Ah, sí. Lo vas a disfrutar tanto, mi amor. Preciosa. Espérame un momento, lo vas a disfrutar, si tomas esto que tengo aquí. ¿Qué es, mi vida? Mira, esto te vas a relajar y te vas a hacer sentir mucho mejor. Tómatelo. ¿Y tú lo dices? Lo creo. Mmm, así es. Sí, vamos a disfrutar más. Tómala. Es la piel. ¿Cómo le das? Es de tanza. Sí, sí. Es de tanza. Ay, Juan. ¿Qué pasó, Juan? Ay, Dios mío. Dios mío, Juan. Ay, Dios mío. Ah, ah. Ok. Sabemos que tiene hijos. Ok. Sabemos que está yendo a un parque o una escuela ahí en el valle, donde piensa de llevarse a los niños. Entonces, vamos a ir a ponerle una trampa a esperarla. Ok. Ok, esta mujer está desesperada. Ok. Es capaz de cualquier cosa. Ella pone de achaque a sus hijos porque ella dice que es una madre buena, etc. Pero qué clase de mujer engaña a su esposo que está trabajando día y noche para mantener a su familia y esta mujer así le paga. I mean, saca coraje, saca rabia. Entonces, tenemos que tener cuidado porque puede estar zafada, puede estar mentalmente, emocionalmente perturbada y tenemos que actuar con precaución. Ok. Tú viste la locación. ¿Qué encontraste? Ella es conocida a caminar en el parque de RVM, entre 1 y 4. La intel que tenemos, que hace casi en una base regular. Es usualmente, como si está caminando. Ella es conocida a caminar un gris a un sedán tan, un plato de novedad. Y eso es todo lo que tenemos ahora mismo. Ok. ¿Sus niños van a un programa después de escuela al parque? Sí, sí. Sí, sí. Vamos a estar cerca de un parque o una escuela. ¿Qué piensas? Because there's a school, there's a park, kids, we don't want to raise, we don't want to bring out the long guns or anything like that that's going to raise an alarm, make people nervous, so why don't we just go with handguns this time? Afirmativo. Todo el mundo, ¿de acuerdo? De acuerdo. Vamos a agarrar a esta señora hipócrita. Prostituta. En este caso, yo pienso que hay muchas razones por qué una madre casada con hijos pueda meterse en la prostitución. Puede ser el dinero, puede ser el placer, puede ser que no más busca atención, la atención que no tiene en casa, pero de cualquier forma no es razón, ninguna razón para meterse en ese tipo de andadas. Tiene que pensar en sus hijos, ahora ya no tiene a sus hijos, por eso los andaba buscando, no tiene a su esposo, no tiene una casa, está perdida. Esto no era lo que yo quería, pero es lo único que deja, perdóname Dios mío, perdóname. No, no, no entiendo por qué alguien va a sacrificar todo lo que tiene, la familia y todo, nomás para coger la atención y dinero. Y esperamos. Hey, si uno de ellos se trata de salir del carro. Ahí viene un carro que aparece con la madre. Si uno de ellos se trata de salir del carro, ¿estáte segura que se metan para atrás? Determined, determined. Tal que no estemos seguros, seguro que es ella. Desaparece. ¿Ese carro es dorado o plateado? Dorado. Dorado. Check, check, check. ¿Está saliendo? Ya, está saliendo. Ok, vamos. Con calma, espérense, espérense. No, no, ya está regresando el carro. Hey, súbete el carro, ya se va, súbase. No, ya está. 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 El crime que se cometieron o lo que están en el desastre, es parte de eso. Pero, los otros temas, la área, la historia de la violencia, esos tipos de cosas que tomamos en consideración. ¿Ese carro es dorado o plateado? Dorado. Esa es ella, hombre. Esa es ella. Hay que seguirla. Esa es ella. Esa es ella. Bloquea aquí. Bloquea, que no vaya a dar la vuelta. ¡Despárese ahí! ¡Despárese! ¡Despárese, parte! ¡Despárese! 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 Bloquea aquí. Bloquea. No, vaya a dar la vuelta. ¡Hey, párese ahí! ¡Párese! ¡Párese, párese! ¡Párese! ¡Párese! ¡Párese, despejamos! ¡Párese, voltearse! ¡Ay, pero yo no he hecho nada! ¿Qué les pasa? Yo soy inocente. ¡Masas, manos atrás! ¡Masas, manos atrás! ¿Qué te lo hacen? Yo no sé, yo no he hecho nada, por favor, suélteme. Me están lastimando. Suélteme, yo soy inocente. Yo no he hecho nada, por favor. ¿Por qué corres? Yo soy inocente, por favor, déjenme ir. Por favor, yo no he hecho nada. Yo soy una madre. Solo quiero estar con mis hijos, por favor. Déjenme estar con mis hijos. Suélteme, por favor. Soy una mujer inocente. ¡Están cometiendo una injusticia! ¡Viejos estúpidos! ¿Por qué no se van a con... ¡Van a atrás de los criminales que se verán son criminales! ¡Van a ser la criminal! Getting away was the furthest from my mind, as far as her getting away. There's no way. She had Jason and Judy, who, you know, they're the runners. Louie and I are the slower runners, but, you know, she wasn't going to get away. In fact, after they caught her, she even made the comment that she could have gotten away, that she was a lot faster than them. ¡Es increíble que estén haciendo esto! ¡Es una injusticia! ¡Una injusticia! ¡Cálmete! ¡Cálmese! ¡No puede ser! ¡Yo soy una madre! ¡Yo solo quiero estar con mis hijos! ¡Yo lo he cometido! Ok. ¿Por qué se espantó? ¿Por qué se espantó y corrió? Yo no he hecho nada. Yo no he hecho nada, absolutamente nada. Déjenme, por favor. ¿Saben que usted salió de la cárcel y no se reportó a la corte? Por eso es que estamos aquí. Pero yo solo quiero estar con mis hijos. ¡Ustedes están cometiendo una injusticia conmigo! ¡No, suélteme! ¿Ya estáis controlando? Voy a conseguir un abogado para que les haga una demanda. La prostitución para mí significa dinero fácil. Mujeres que no tienen ambición, que piensan psicológicamente que no pueden hacer nada mejor que eso, que venderse. Y de personas que no tienen inteligencia, no tienen valor, no se valoran ellas mismas. ¡Es una injusticia, viejos estúpidos! ¡Suélteme, si yo no soy ningún criminal! ¡Suélteme! Ok, ¿te vas a calmar? ¡Yo no soy ningún criminal! ¡Suélteme, viejo estúpido! Mira, vas a hacer la cosa peor. ¿Te vas a calmar? ¡No me voy a calmar porque yo no he hecho nada! ¡Yo soy una mujer inocente! Hey, be time to shut up for a second. I got a question for her. Te va a preguntar una pregunta. ¿You gay? ¡I am an innocent person! ¡Yo soy inocente! Hey, hey, quiet a second. ¿Do you want the car impounded or do you want somebody to come pick it up? ¿Quieres que venga la rueda por tu carro o quieres que venga alguien para buscarlo? No voy a tocar mi carro. ¡Ese es mi carro! ¡No me vayan a coger mis cosas! ¿Do you want somebody to pick it up? Because we can be real a-holes about it. No, voy a... voy a esperar que alguien venga por mi carro porque es mi carro y ustedes no me lo van a coger. ¿Quién quieres que venga por tu carro? ¡No me caos! ¿A quién llamamos? ¿Quién quieres que venga por tu carro? Mi amiga puede venir por mi carro. ¿Cómo se llama tu amiga? No toquen mi carro. Mi amiga va a venir por mi carro, por favor. ¿Quieres que le hablemos? ¿Cómo se llama tu amiga? Se llama Carmen. Ok. ¿Cuál es el número de Carmen? ¿Cuál es el número de Carmen? Es el 1818-324. Es el 1818-324. Es el 1818-324. Es el 1818-324. Carmen. Carmen. ¿Qué es tu nombre? Nancy. ¿Cómo te llamas? ¿Eh? No les tengo que dar esta información a ustedes. ¿Ustedes? They've got an answer machine. Nancy Alvarado. ¿Tienes otro número? Ese teléfono no está bueno. ¿Tienes otro? Ese es el teléfono. ¿Le estoy dando el teléfono que es? Nancy Alvarado. Nancy, ¿cierto? Nancy. ¿Es Nancy? Sí. Hola, Carmen. Hey, this is, uh, uh, bail bonds. We just picked up Nancy on an arrest alarm. ¿Ok? Nancy Alvarado. Yo pienso que lo pierdes todo. Porque pierdes el respeto por ti misma. No se diga el respeto por tu familia. Y no tienes nada. A nadie le va a gustar. De que, oh, sí, mi esposa es prostituta y mi mamá es prostituta. No. No le va a gustar. No es algo de sentirse orgulloso. Ok. Te vamos a escurcar, ¿ok? ¿Vas a pelear o vamos a tener la fiesta tranquila? ¿Esa es tu bolsa? ¿Quieres que vaya a la cárcel contigo? ¿Quieres que te hagan en el carro? ¿Esa es mía? ¿Esa es mía? ¿Déjenmela? Ok. Te voy a escurcar. ¿Vas a estar tranquila? ¿Quieres que lleven su bolsa a la cárcel o quieres dejarla en el carro? No, yo me la quiero llevar con mía porque es mi bolsa. No me lo van a tocar. No me la cojan. Quiero decirles que vaya a ser para el barco. Voy a bajar la cárcel. ¿Vos viejos estúpidos? ¡Yo no he hecho nada! ¡Soy inocente! ¿Ok. Abre las piernas? ¡Yo no soy ningún criminal! ¡Yo soy inocente! ¡Están haciendo un error! ¡Están cometiendo un error muy grave conmigo! ¿Tienes armas? ¿Cómo voy a tener armas? ¡Si soy una mujer inocente! ¡¡Y no he cometido ningún crimen! Esta es buena, chica. Amar, él va a cerrar la cámara. I left that message, she calls us back, she calls us back, if not then, somebody can have a phone, come on, let's go. There's a cell phone, camera in there, plus all of her luggage, so... No soy ningún criminal. Here, these are the keys of her car. She's got a lot of inside issues, a lot of mental issues, a lot of pain in her heart. You know, she's trying to fill it for all the wrong reasons and with the wrong means. Do you know what? If you want to be with your children, it's better to go, pay your fee, pay your time, and you can go out and you can be with your children. Please, you don't understand that I have not committed any injustice. Okay, you ran for something, okay? Why ran for something? Why ran for something? You know, what you had to do was report yourself in court. Lo que miré es que ella estaba diciendo, no, pues yo soy madre, tengo mis hijos y tengo todo el derecho. Pues sabes qué, cuando se metió en la prostitución, perdió ese derecho. A mí ya es una criminal. Obviamente no pensó en sus hijos cuando se entregó a eso, no pensó en su marido, en su familia, en que lo iba a destruir. Y ahora abrió los ojos y miró eso. ¡Gracias!